Agradecerle al director de la facultad, a Leonardo Romerí, su invitación para presentar el libro. Agradecerles a todas, a todos ustedes, estudiantes, académicos, trabajadores de esta, nuestra universidad. Agradecerle a quienes han hecho los comentarios, Carlos Tello, Rolando Cordera, Armando Barco, tres destacados profesores de esta universidad y también de esta facultad de economía. Voy a procurar ser breve por un tiempo, además para que ustedes puedan conocer el libro. Y vamos a tener seguramente nuevas oportunidades para intercambiar puntos de vista. Nos vamos a seguir encontrando. Es claro que el libro hace un diagnóstico de la realidad nacional, se muestra cómo ha fracasado el modelo que se ha impuesto, como aquí lo han dicho tanto Carlos Tello como Rolando Cordera, que saben de este tema, ellos en efecto fueron de los pocos que advirtieron en su momento por lo que nos iba a suceder de imponerse este modelo neoliberal en su libro La disputa por la nación. Es un fracaso el modelo para el pueblo y para la nación. No, desde luego, para los promotores de este modelo. A ellos les ha ido muy bien y por eso no quieren que haya ningún cambio. Pero es evidente el fracaso en esta facultad de economía, yo estudié ciencia política, pero en ese entonces, cuando estudiamos y antes, se hablaba mucho del desarrollo. Hablar de crecimiento era algo no aceptable. Sería como un asunto superficial, menor, porque crecimiento significa producir, generar riqueza, pero no distribuir la riqueza, eso tiene que ver más con el desarrollo. Entonces en ese tiempo se hablaba más de desarrollo. Un gran maestro que todos estudiamos, don Jesús Silva Verso, decía que progreso sin justicia es reproceso. Es decir, no estemos aceptando nada más que haya crecimiento, sino que busquemos que haya desarrollo y que haya bienestar. Bueno, en el periodo neoliberal no ha habido ni siquiera crecimiento. Crecimiento, menos desarrollo y bienestar. Por eso, entre otras cosas, es un fracaso el modelo, porque ni siquiera en términos cuantitativos ha dado resultado. Ustedes lo saben bien, quienes dan clases, estudian en esta facultad, en los últimos 27 años prácticamente no ha habido crecimiento de la economía. Sí, se ve históricamente, desde la Revolución hasta el 1982, desde el sexenio de Alcáveres hasta el 82, la economía de México creció a una tasa por medio normal de más del 6%. Del 83 a la fecha, crecimiento de la economía ha sido del 2%. Pero si les contamos que la aumenta la población, estamos hablando de 0.6% de crecimiento. Entonces, ni en esos terrenos ha funcionado el modelo. Por eso, el fracaso y ya todos sabemos lo que esto ha ocasionado en lo social, inclusive en lo político. Pensamos que es necesario el cambio, que hace falta una nueva forma de hacer política, una nueva economía, hace falta una convivencia social más justa, más humanitaria, y hace falta también una nueva corriente de pensamiento. Esa es nuestra propuesta. se puede decir, se puede resumir, que estamos nosotros hablando de un proyecto alternativo de nación. Ya se escribió este proyecto en el 2006, se puso a consideración de los ciudadanos, ahora un grupo de intelectuales especialistas ha revisado a la luz de los nuevos acontecimientos ese proyecto y se acaba de presentar el día 25 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. A partir de octubre se va a iniciar una consulta ciudadana, amplia, nacional, para recoger los puntos de vista de todos los ciudadanos. tener un proyecto. Ya sabemos que el modelo actual no funciona, que es indispensable en cambio la transformación de todos los órdenes de la vida pública y se necesita tener un proyecto. ¿Qué es lo que se va a hacer para lograr el relacimiento de bien? y hay un resumen en el libro sobre los puntos básicos. Voy a hacer una lectura breve. el primer punto es rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado se haga cargo de la planeación y la promoción del desarrollo porque estas ideas sofismas del neoliberalismo se pensó que no hacía falta el Estado que podía diluirse y que el mercado lo arreglaba. Un absurdo en ninguna parte se puede hacer a un lado al Estado. Desde el desarrollo de China el crecimiento económico alcanzar cómo se ha convertido en la fábrica del mundo pero ahí está el Estado. Eso se hace cargo de la nación y del Estado. Yo creo que de manera absurda dejar sin función al Estado. Hablamos que desde hace 27 años no se elabora un programa de desarrollo en México. Todo se ha llevado a cabo a partir de las recomendaciones de recetas de los organismos financieros internacionales. Y desde luego nos impone la gente no sólo a México sino prácticamente a todos los países del mundo que han dado llamar las reformas estructurales. Entonces necesitamos rescatar al Estado y una vez que se logre rescatar al Estado de manera democrática. Por eso nuestra apuesta es a las elecciones. Nosotros queremos la transformación del país por la vía electoral y de manera pacífica. respetamos a quienes piensan que no es ese el camino o a quienes consideran que no se va a lograr nada que va a ser muy difícil alcanzar la transformación por esta vía. Estamos convencidos de que sí se puede lograr de manera democrática el rescate del Estado y que se puede establecer una auténtica democracia en el país. No de predominio de esta oligarquía que significa un gobierno al servicio de uno y poco. Una vez que haya un Estado democrático de derecho en el país pues vamos a hacer valer las leyes y la Constitución porque no están mal las leyes no están mal la Constitución. Si han habido reportes que han afectado bienes de la nación que han afectado los intereses del pueblo pero en general sigue estando en el artículo del 17 establece el dominio de la nación sobre los recursos naturales. Entonces con estos instrumentos tenemos que revisar cómo fue que se otorgaron concesiones de los bienes de la nación que ha sido algo realmente impresionante cómo se despojó al pueblo de la nación de sus bienes. Por ejemplo en el caso de la minería Salinas entrega y aquí se habla en el libro seis millones de hectáreas de las reservas mineras de la nación seis millones de hectáreas básicamente a tres consorros nacionales y luego se permite que intervengan empresas extranjeras. Al día de hoy se han concesionado veinticinco millones de hectáreas para la explotación del oro de la placa del pueblo. Estamos hablando del doce por ciento del territorio nacional. Esto solo tiene como antecedente lo que se estudió muy bien por los maestros de economía de esta facultad los deslimes llevados a cabo durante el porfileano lo que hicieron las compañías deslindadoras que se quedaron con niñas millones de hectáreas en el porfileano. Entonces se tiene que revisar pero no solo lo de las concesiones resulta que al mismo tiempo que Salinas entrega toda la reserva minera de la nación deronda el impuesto a la extracción de minerales y no se paga impuesto cuando pagan un derecho que es de alrededor de cinco pesos por hectárea al año.